Bueno, nosotros nos sentimos muy alegres porque estamos celebrando doble el 41 aniversario del centro y el 125 del natalicio. Es un orgullo que nuestro centro lleve el nombre del general Sandino y nos sentimos muy orgullosos ya que como centro estamos conmemorando hoy un acto muy bonito. También estamos haciendo dibujos alusivos a Sandino. Tenemos también lo de la Liga del Saber alusivo a Sandino y la presentación de las candidatas. Es un legado que nos dejó muy importante como es el amor, el cariño, la solidaridad y también el patriotismo para que defendamos a Nicaragua de cualquier intervención que quiera dañar a nuestro pueblo. Es un orgullo para mí trabajar en dicho centro que es un centro de alto prestigio y aparte de eso llevamos el nombre del general de hombres libres. Es de mucha importancia ya que esto nos está instando a que luchemos por un país, por una patria libre o morir a como decía uno de los pensamientos de él. El orgullo eres siempre, le queremos hasta la victoria siempre.